La ley de Laborit fue propuesta por el médico y científico francés Henry Laborit en la década de 1950. Laborit era un neurobiólogo y cirujano, conocido por sus investigaciones en el campo de la neurofarmacología y por sus estudios en el campo del comportamiento humano y animal. Laborit descubrió que los seres vivos, incluidos los humanos, siguen un patrón específico de comportamiento cuando se enfrentan a una serie de tareas. Este patrón se basa en la tendencia natural de evitar el dolor y buscar el placer, lo que llevó a Laborit a proponer su ley. La ley de Laborit establece que las personas tienden a realizar primero las tareas más placenteras y fáciles, dejándolas más difíciles y desagradables para después.